No, no, pasad por delante, pasad por delante, se lo ve quiero, grabando. Perdona, que he notado algo ahí. Perdona, que he notado algo ahí. La carretera es muy corta, necesitaba salir, romper con todo y vivir que lo demás ya no importa. Como unos locos sin fe salimos a pelear contra la melancolía. Besamos la libertad, nos abrazamos a todo lo que nos sonreía, como niños sin preocupación, como el hambre que escapó. Perdona, que he notado algo ahí. La mejor noche de mi vida. Te sabría contar, no entiendo cómo paso, pero tocamos la gloria. Nos escondimos de Dios, nos regalamos al sol, todo quedó en la memoria. La noche se terminó, pero yo sigo luchando por comerme el mundo. ¿Quién sabe cuándo podré cantarle al cielo otra vez con este grito profundo? Como niños sin preocupación, como el hambre que escapó. Creo que por una vez conseguimos no ser los esclavos de nadie. Nos perdonamos las viejas heridas. Así fue la mejor noche de mi vida. Y sin palabras, fuimos al mar y abrazamos el alba. Nos olvidamos de lo que nos falta. Hoy curaría que fue la mejor noche de mi vida. Y creo que por una vez conseguimos no ser los esclavos de nadie. Nos perdonamos las viejas heridas. Así fue la mejor noche de mi vida. Y sin palabras, fuimos al mar y abrazamos el alba. Nos olvidamos de lo que nos falta. Hoy curaría que fue la mejor noche de mi vida. La mejor noche de mi vida. Gracias. 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 Gracias.